Les saluda Sonia Figueroa, Jefferson Arias, Natalia Barragán, Diana Figueroa. Somos del Gremio Empresarial de Barichara. Queremos invitarlos a que se acerquen aquí al Parque Principal esta noche de velitas con su farolito y su velita. De paso nos dan un acompañamiento a escuchar estos lindos villancicos y comprar un farol y una velita donde el Gremio Empresarial lo está ofreciendo para tener un fondo en el momento que tengamos que salir a promover nuestro destino. ¡Feliz Navidad! Les desea Gremio Empresarial de Barichara. ¡Duki, uki, uki! ¡Duki, uki, uki! ¡Apúrate, mi burrito! ¡Que ya vamos a llegar! ¡Duki, uki, uki, uki! ¡Duki, uki, 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 du! ¡Apúrate, mi burrito! ¡Vamos a ver a Jesús! Con mi burrito saballero voy camino de Belén Con mi burrito saballero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, sí me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañana me lo ilumina mi sendero El lucerito mañana me lo ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, soy cabrillo de bebé Mi burrito voy cantando, mi burrito voy tratando De mi cuatrico voy cantando, mi burrito voy tratando Si me ven, si me ven, soy cabrillo de bebé Si me ven, si me ven, soy cabrillo de bebé Si me ven, si me ven, soy cabrillo de bebé Parichara, no solo sentir, claro que sí, la alcaldía municipal se hace participar también en este evento. Y bueno, seguimos ofreciendo a las benditas y los marolitos, eso es una actividad del gremio empresarial del pueblito maldito de Colombia. ¡Gracias! 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 El hijo del capitero, claro que sí, y nacidos tradicionales para todos ustedes, del parque principal del pueblito maldito de Colombia. Hoy, pues se puede hacer esta gran actividad que hace y organiza el gremio empresarial de de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!